Hola, soy Ana de Pasteles La Moreliana y hoy les dejo este video receta. Aquí lo único que voy a necesitar son dos recetas de gelatina transparente y medio paquete de gelatina hielo color azul. Bueno, en la cajita de información les voy a dejar la receta de la gelatina transparente. Y hay personas que me dicen que les sale muy dura la gelatina transparente. Bueno, tienen que leer las instrucciones ustedes de la marca de gelatina que estén utilizando. Eso tiene que ver mucho, ya que hay muchas marcas muy diferentes y se preparan pues de diferente manera. Bueno, aquí para preparar la gelatina, ya que tengo mi gelatina transparente en el refractario, bueno, le agrego la gelatina azul y enseguida le agrego, si tienen ácido cítrico le agregan y si no tienen no hay problema, yo le agrego porque para mí da un sabor muy diferente. Bueno, ya después de que la gelatina está fría, pues le agrego en unos vasitos muy pequeños, los vasitos que están bueno, me preguntan que cuál sería su precio. A veces se me hace difícil poderles ayudar, ya que todos vivimos en diferentes partes del mundo. Entonces, sáquenles ustedes pues el precio, que más o menos ustedes crean que está justo, pero pues no permitan que el cliente les ponga precio a su trabajo y aparte no regalen su trabajo. Después de terminadas, pues así es como lucen las gelatinas. Te invito a que me sigas en el canal de YouTube como Pasteles La Moreliana y a que te inscribas al canal, a que compartas el video si te gusta o a que hagas negocio igual con las gelatinas.